El oasis de la literatura en Caracas. Aborigo Estudio Creativo, no tomamos fotos, somos fotografía. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. ¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, buenos días. Qué bien que están allí. Qué bueno que se conectan a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía, para los fotógrafos, las fotógrafas, todas aquellas personas que fotografían. Bueno, 2 de octubre. Feliz inicio de octubre. Feliz sábado. Feliz inicio de fin de semana. Deseando que se encuentren en la comodidad de su espacio, sea trabajo, hogar, en la calle, escuchándonos. Y bueno, que todo sea productivo. Agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Wilixa Arcaya, asistente de producción, Rubén Áñez, y en los controles, José Tobar. Quien les habla, Mónica Pupo. Vamos a tener un programa bien interesante. Dos fotógrafos venezolanos con un contenido, con un trabajo bien interesante y hermoso. Bueno, también recuerden que Radio Caracas Radio transmite a través de rcr750.com y estamos en todas las redes sociales, tanto Radio Caracas Radio como Diafragma 5.6 Radio. Los pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí estamos. El canal de YouTube estamos. Y también Diafragma se encuentra en Postcat, para que lo puedan escuchar en sus tiempos libres. Mis redes sociales, Instagram, monica.pupo, y en Twitter, Pupo Piso Mónica. Bueno, comenzamos. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Hacemos contacto con Charles Leonard, empresario y fotógrafo, con más de 15 años de experiencia con fotografía, en especial de eventos, de estudio, de productos, retratos y paisajes. Hoy nos acompaña para hablar sobre su trabajo realizado en el año 1991 al norte de la India. Un viaje que realizó al norte de la India. ¿No tenemos contacto con él aún? ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí, sí. ¡Ah, qué bien! Hola, Leonardo. Hola, ¿qué tal, Mónica? Gracias por conectarte y darnos la oportunidad de conversar contigo. No, gracias a ti por invitarme. Bienvenido. Bueno, ¿qué o quiénes despertó su interés inicialmente en la fotografía? Bueno, un amigo mío de la infancia, tenía yo como 15 años, se interesó por la fotografía y me invitó un día a su casa a un laboratorio casero que había hecho para revelar. Yo, la verdad, es que tenía más una orientación técnica que artística, pero me apasionó el concepto de decir, bueno, yo era malísimo dibujando, pero con esto puedo fijar imágenes. Y poco después me compré mi primera cámara. Debo admitir que al principio estaba mucho más interesado en, como dije antes, términos técnicos, cosas técnicas, que la parte, digamos, de creatividad y composición. Pero así fue que me inicié. Compró mi primera reflex y de ahí en adelante ya siempre tomando fotos. Recuerda ese momento exacto cuando estaba en el cuarto oscuro del amigo y al ver ya la, no solamente en el negativo, sino en el papel, la fotografía copiada. ¿Qué es que recuerda ese momento? ¿Qué experiencia? ¿Qué asombro? ¿Qué sintió? Bueno, además del olor muy fuerte a vinagre, porque uno de los productos es el ácido acético que huele a vinagre. Fuerte. La verdad es que la experiencia de ver una imagen ahí que hace unos minutos antes, en un papel blanco, y ver la imagen aparecer ahí, fue una sensación realmente casi como magia. Sí. Yo no entendía el proceso que iba por atrás, después lo investigué un poco más, pero la verdad es que fue como mágico, fue realmente emocionante. Definitivamente. Fue suficiente para despertar en mí todo el hobby que llevo, ya bueno, imagínate tú, tú dijiste más de 15 años, yo tenía como 40. Más de la vida, sí. Sí. En eso, sí. Sí. En eso. Qué bien, qué bien. Ahora, háblanos sobre su viaje por la India, cuáles fueron las rutas que realizó y los momentos que le llamó la atención para fotografiar. ¿Cómo surgió ese viaje? El viaje surgió a través de una chica con la que estaba saliendo, siempre hay una chica involucrada. Ella estaba anotada en un grupo de gente que estaba organizando un viaje para la India. Terminamos siendo 15 personas y el organizador había diseñado el viaje saliendo de Shinagar, que está en el norte de la India, y dándole la vuelta, digamos, a toda la parte norte de la India, que se parece mucho más al Tíbet que a la India tradicional que uno conoce. Ya yo estaba bastante interesado en la fotografía y obviamente para mí fue, o sea, además del viaje como tal, la oportunidad de tomar fotos ahí, pues me llamaba muchísimo la atención. Momentos interesantes o impactantes. Llegamos, cuando llegamos a la primera ciudad, después de salir de Delhi, era una ciudad que está construida sobre agua prácticamente. Tiene una parte sobre tierra, pero todo el resto de la ciudad va sobre agua, o sea, son casas-bote, los hoteles son hoteles pequeñitos que también son casas-bote, o sea, y eso fue una primera experiencia, o sea, un poco como Venecia, una Venecia, pero salvando distancias es importante, ¿no? De ahí salimos hacia la parte ya más montañosa y hicimos un recorrido escasamente 400 kilómetros, nos llevaron dos días en autobús, porque son unas carreteras sumamente escarpadas, unos escenarios montañosos que van de algo muy verde de donde veníamos a algo totalmente seco, donde todo lo que ves es roca, excepto donde se derriten los glaciares y hay alguna población que ha desviado el agua que está ahí para sembrar. Y entonces, pues, eso fue, digamos, una segunda impresión muy, muy interesante a la cual tomé fotos, obviamente, de todos los, ¿cómo se llama? Las estructuras tipo tibetanas que hay ahí, de la gente, de la manera de vestir. Dentro de los templos era más difícil, no había la tecnología que hay hoy en día y no había casi luz, pero sí logré tomar algunas cosas dentro de los templos también. De ahí nos movimos un poco más hacia, digamos, bajar, ya volviendo hacia el sur, hacia Delhi, por la parte más este, y ahí se convirtió en un paisaje muchísimo más verde otra vez, porque es una zona lluviosa, y ahí una de las cosas que me llamó la atención es que la marihuana, que aunque es ilegal, crece de forma silvestre, o sea, tú de repente llegas, estás caminando por una excursión y hay, este, bueno, decenas de miles de metros cuadrados de marihuana sebraba por todas partes. Obviamente hubo fotos de eso también, y ya últimamente, ya al final llegamos a los sitios más tradicionales como el Tasmahal, el Fathapur Sikri, y ahí pues ya tomé fotos mucho más parecidas a las que uno ve cuando hablan de la India. Bueno, es que es demasiado interesante. De hecho, ese encuentro con otra cultura, ¿cómo la fotografía le permitió conectar con otras culturas? Mira, una de las cosas que más me llamó la atención, sobre todo en la parte, primero, o sea, la parte que es más como la parte tibetana, es que como no han tenido, por lo menos cuando yo fui, esto estamos hablando del año 90, exacto, 91, no tenían relativamente poca contacto con la cultura occidental, este, no tienen mucha conciencia de la cámara, o sea, siempre tienen una postura muy natural frente a la cámara, o sea, no se cohiben, no son distintos, no posan, no, este, y eso te da a ti como fotógrafo también mucha tranquilidad, porque muchas veces, una de las cosas difíciles cuando estás con un amigo, o incluso, bueno, yo nunca he fotografiado modelos, pero sí he tenido personas que me han pedido que les tome fotos y tal, es lograr que la foto transmita lo que es realmente la persona, y esa sensación sí la tenía ahí, o sea, porque sientes que para ellos la cámara es indiferente, y al ser indiferente, pues son auténticos, y esa autenticidad se ve en las fotos, en las caras, en las expresiones. Otra cosa que no tiene que ver con la fotografía, que me llamó mucho la atención, es que todo el mundo está sonriendo, a pesar de que es uno de los sitios del mundo que tenía en ese momento, y me imagino que todavía, unos ingresos per cápita más bajos de todo el mundo, y sin embargo, todo el mundo parecía estar siempre feliz, y tiene una vida durísima, porque solamente tienen acceso como cuatro meses al año ahí, porque si no está cubierto eso en nieve, o sea, tiene una vida súper dura, y la gente siempre tiene pinta, o sea, siempre transmite felicidad, tranquilidad y felicidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso es lo que estamos observando en las fotografías que nos compartió de su viaje a la India, y me parece hermoso la niña de rojo, que se tapa del sol, la espontaneidad, lo que acaba de explicarnos, cómo acercarnos a ellos y pedirle permiso para hacer la foto, eso rompería también un poco la espontaneidad, pero bueno, nos ha explicado que ellos están allí, tranquilos, ya están acostumbrados a que se puedan acercar los fotógrafos a ellos. Entonces, de este viaje, de esta fotografía de viaje, ¿cuál consideras que son los beneficios y los desafíos que se presentan en esos momentos? ¿Desafíos y beneficios? Lo más complicado en ese momento, hoy en día no lo sería tanto porque ha cambiado el medio, en ese momento yo me llevé, era una zona donde no hubiese sido fácil conseguir más películas, es la decisión a qué le tomas la foto. Eso fue un desafío, o sea, todo te impresiona, todo te maravilla, todo tiene el efecto wow, pero tienes que decidir, yo tenía 12 o 13 rollos de fotógrafos, rollos de películas, 36 cada una, algunas sabes que te va a salir mal, desenfocada, no había autofocus, no había nada de eso, y tienes que decidir en qué te las gastas, y que eso fue un desafío importante, importante. Quedé contento, yo creo que con el resultado final, pero también un elemento de suerte, porque dice, oye, me terminé esto y te encuentras algo más impresionante después. Los beneficios, esa disciplina, o sea, aprender realmente cuando tienes, y es algo que he aplicado después, y te lo explico si me das la oportunidad en otra pregunta, o... No, adelante, adelante. Vale, es la disciplina de tener que hacer lo mejor que puedes con los medios que tienes, y te voy a explicar cómo eso, ya ahorita en la fotografía actual, una de las cosas que mejor, que más ha mejorado mi fotografía en los últimos años, es, parece mentira, es el equipo menos sofisticado que tengo, que es el móvil, y sobre todo porque el móvil tiene dos ventajas, siempre lo tienes, y estás muy limitado si quieres mantener la cabildad, sobre todo que el móvil hasta hace poco yo tenía un móvil con un solo objetivo, siempre estás limitado a una sola perspectiva, o sea, tienes un solo objetivo, entonces tienes que poner a trabajar la cabeza, tienes que poner a trabajar, a disciplinarte, y dices, no tienes un teleobjetivo, no tienes un gran angular, entonces tienes lo que tienes, y la fotografía va a salir bien o mal en la función que tú te pongas creativo, y hagas lo mejor que puedes con lo que tienes. Correcto. Y eso mismo lo sentía ya. Qué bien, qué bien. Leonard, debemos hacer una pausa publicitaria, al regreso me gustaría continuar y conversar sobre esta experiencia en la India, así que por favor mantente allí, y ya regresamos. Ok. Gracias. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas, el lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Centro de Arte Los Galpones, contáctalos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram, arroba calatoslibros. Libros. Aborigo Estudio Creativo, con más de 15 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. Aborigo Estudio Creativo, no tomamos fotos, somos fotografía. Contáctalos al 0412-435-0915 y en Instagram, arroba aborigo. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por arroba efectonaim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR, 750 AM. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas a través de Radio Caracas Radio. Bueno, en este momento estamos conversando para las personas que se conectan con el fotógrafo y empresario venezolano Charles Leonard. Él es fotógrafo con bastante experiencia en fotografía de eventos, estudios, productos, retratos, paisajes. Y en esta oportunidad estamos conversando sobre su viaje a la India en 1991. Pero me gustaría, Leonard, si nos puedes dar tus coordenadas, tus redes sociales, para que las personas que nos están escuchando te puedan seguir y ver más de tu trabajo. Vale. O sea, yo diría que tengo algunas fotografías de microstock, pero son más que todo el tipo institucional. No tienen mayor valor artístico. Las que, digamos, me gusta que la gente vea son las de Instagram. Y el handle es G-K-A-N-I-T-Z. Buenísimo. Para que las personas te puedan seguir allí. De este viaje realizado, Leonard, ¿cuál es la mayor lección que aprendió de la India? No, era la mayor lección que aprendí de la India no fue de fotografía, fue de qué hace poco. Que necesitamos, necesitamos mucho menos de lo que creemos. Pequeño anécdota. Adelante. Como íbamos a pasar un mes y habían algunos trayectos en la excursión que iban a hacer con mulas, entonces nos pidieron que empacáramos muy precisamente y no nos pasáramos de 12 kilos. Entonces todo el mundo empacó 12 kilos y tal. Y yo llegué a la India y no me llegó la maleta. Y entonces yo estuve un mes completo. Tenía dos o tres cambios de ropa interior porque el viaje era muy largo en avión. Luego tenía la mochila, la pequeña, la mochila que yo cargaba. Me compré un par de pantalones, un suéter y viajé un mes completo con eso. Siempre había una cosa lavándose, una cosa secándose y una cosa puesta. Qué interesante. Y me pasé el mes completo así y me llegó la maleta a la final. Pero ya cuando regresamos a Delhi, después de 28 días, 29 días en la India, fue que recuperé mi maleta y no perdí nada. Pero pasé todo el viaje sin la maleta tan perfectamente empacada. Y entonces esas fueron las lecciones que he tratado de aplicar, pero uno se lo olvida con mucha facilidad. Y entonces vas y siempre llevas cosas que no te hacen falta. Sí, sí, sí. Desde el punto de vista fotográfico. Oye, puede ser lo que te dije antes, o sea, de verdad que en ese momento, bueno, también tuve otro percance ahí que fue más de la misma lección. O sea, el disparador es mecánico. En esa época era mecánico y entonces tenías que darle a la palanca hacia la derecha dos veces para pasar cada película a la próxima foto, exacto. Y el tornillo se aisló y se salió el disparador. Entonces, claro, yo estaba en la India, no sé cuánto. Entonces tuve que hacer una reparación con unas ligas y una cuestión. Y eso me aguantó hasta el final del viaje, hasta que pude regresar a Caracas y mandar a reparar la cámara. Pero desde el punto de vista de, como te digo, de la fotografía en sí es lo que te digo. O sea, lo que es el hecho de tener que decidir, lidiar con la escasez y te obliga a ser mejor, mejor desde todo punto de vista. Mejor fotógrafo, mejor persona, mejor todo. O sea, el reto te hace superarte. Bueno, de la serie que nos compartió de las fotografías, me gusta muchísimo la señora que creo que está sembrando... Está recogiendo trigo. Recogiendo trigo. Me gusta porque está ahí escondida completamente en toda esa siembra y ella destaca con ese amarillo. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esa toma? Sí. En la India todo lo hacen, o sea, esa parte de la India, y yo creo que en la gran mayoría, todo lo hacen a mano. Creo que también hay una foto de unos trabajadores en la calle que están en la serie, exacto. Verás que no hay máquina. Van dos tíos con una sola pala, todo a mano. Y nos veníamos, así hicimos muchos trayectos caminando y veníamos de un pueblo a otro. Y además, el 90% de lo que la gente por lo menos siembra es trigo. O sea, de lo que tú ves por ahí es trigo. Entonces, como dije antes, desvían el agua que se derrite de los glaciares y lo desvían a unas terrazas y en las terrazas siembra antiguo. Y que en la época que fuimos nosotros, que ya era agosto, pues ya lo empiezan a recoger. Entonces, veníamos caminando y estábamos acercando. Y lo primero que vi fue el campo amarillo este, que era muy llamativo, porque todo es gris, todo es piedra, todo es roca. Salvo lo que está construido y lo que está verde, y en este caso amarillo. Y a medida que nos fuimos acercando, me di cuenta que estaba la señora ahí. Y ahí ese fue uno de esos momentos que creo que disparé una sola foto y me dio, tuve la suerte que me salió bien. Qué bien. Me hubiese, la foto realmente, la que yo te mandé está recortada. Yo no me pude acercar todo lo que hubiese querido, entonces por eso pierde un poquito de calidad, porque al recortar estás subiéndole el grano y tal. Pero ese fue esa, o sea, si yo me acercaba probablemente a la señora no le hubiese gustado. O sea, ella sí se veía un poco tímida, se le ve un poco en la cara y todo, es como está un poco impresionada. Y después seguimos el camino, o sea, yo traté de no molestar, ni pedir permiso, ni nada, yo trataba nunca de, o sea, trataba de que la gente siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Qué bien, qué bien. Ahora, finalmente, Leonardo, ¿en qué más estás trabajando en este momento en términos fotográficos y nos puedas compartir? Ok. Te explico cómo ha evolucionado mi fotografía. Mi fotografía ha pasado por altibajos, porque el tiempo es un factor importante. O sea, yo tengo mi trabajo, tengo ahora familia, tres adolescentes, hijas, lo cual deja menos tiempo. Entonces, dependiendo de la época de mi vida, me he fotografiado más o menos. Después de ese viaje, pues yo seguí fotografiando bastante y un cambio importante fue cuando salió la fotografía digital, porque el costo marginal de una nueva foto es cero. O sea, yo puedo sacar una foto, ver cómo queda, y si no me gusta, pues tomo otro, y estoy aprendiendo mucho más rápidamente. Y lo mencioné de forma tangencial hace poco, que es que con esa falta de tiempo, pues poco a poco, y a medida que han ido mejorando, cada vez más la cámara que más utilizo es la del teléfono. Y me he convertido en un fotógrafo, si quieres, oportunista. O sea, trato de encontrar las cosas bonitas, llamativas, patrones, colores, lo que sea en la vida diaria que tú llevas. Oye, este texto, que a veces es una escalera en un estacionamiento público, a veces es, o sea, si ves el feed de Instagram, podrás ver. Lo estamos viendo, sí. Exacto. Ahí puedes ver un poco reflejado lo que estoy expresando. Qué bien. O sea, hay un poquito de todo. A veces son unos edificios, a veces son cosas más tradicionales, a veces tienen más sentimiento, menos sentimiento, más personalidad, menos personalidad. A veces, pues, siento que tengo tiempo que no publico una foto y, pues, trato de buscar algo en algo donde no lo hay. Pero eso ocupa, obviamente, cuando salgo de viaje con mi familita, pero eso ya son fotografías familiares que yo no publico. Fotografías de los cotidianos. Eso es lo interesante. Exacto. Una persona que hace eso, obviamente, a un nivel totalmente distinto del mío, este es un fotógrafo que se llama Jay Maizel. Si no lo conoces, busca su trabajo y verás que él hace mucho de eso. Obviamente, a mí me parece un fotógrafo fantástico. O sea, ya quisiera yo ser una fracción de lo que hace él, pero él tiene mucha de esas fotografías urbanas que son en detalle. Que tú dices, oye, ¿cómo saca una foto de estas tonterías que son dos paredes y una silueta y no sé cómo? Sí. Eso. Observar, observar. Ahí está la clave. Observar. Exacto. Lo total es que la gente vea en las cosas que tú ves y la mayoría de gente que pasa al lado no lo ve. Así es. Bueno, Leonardo, estamos muy complacidos y honrados por la oportunidad de la entrevista. Recuerden su red social de Instagram, arroba G-K-A-N-I-T-Z, para que puedan seguir viendo todo su trabajo. Y, bueno, te dejo el micrófono, Leonardo, para que te despidas. Pues muchísimas gracias por la invitación, Mónica. Ha sido un placer, un honor. Me encanta tu programa. Me llamó la atención mucho que un programa de fotografía por radio. Y, pues, ya tendrás un nuevo oyente seguro. Gracias. Y, no, y esta es tu casa, para todas las veces que quieras, esta es la casa para poder hablar sobre fotografía. Gracias, Leonardo. Gracias. Chao. Un abrazo. Bueno, continuamos. Mientras hacemos contacto con Ezequiel Carías, también fotógrafo, con quien vamos a conversar sobre su serie fotográfica amarilla, les recuerdo que el trabajo de Leonard, Charles Leonard, será publicado mañana en la galería fotográfica de Atril.press, Palabras que cuenta. Es un equipo liderado por la licenciada Luli Delgado, en el cual podemos encontrar gran contenido de interés, contenido de opinión. Sí, vamos a hacer contacto. Entonces, para que lo puedan seguir, las fotografías estarán disponibles allí y la puedan disfrutar las de Leonard, Charles Leonard. Recuerden también su red social, arroba G-K-A-N-I-T-Z. Mientras hacemos contacto, voy a presentarle a Ezequiel Carías, licenciado de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, mención cinematografía. Y también, bueno, como le estoy diciendo, él está exponiendo el trabajo amarilla en el Centro Documental de la Sala Mendoza. Vamos a hacer nuestra pausa publicitaria. El regreso ya estará con nosotros. Ya regresamos. Ya vuelve, Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Centro de Arte Los Galpones. Contáctalos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram, arroba Calatos Libros. Aborigo Estudio Creativo, con más de 15 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos, fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. Aborigo Estudio Creativo, no tomamos fotos, somos fotografía. Contáctalos al 0412-435-0915 y en Instagram, arroba Aborigo. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras mejor. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Estás escuchando Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, ya en compañía de Ezequiel Carías, licenciado de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, mención cinematografía. Es docente de la Escuela Nacional de Cine y la Universidad Audiovisual de Venezuela. Es egresado de Fotoarte, Roberto Mata, taller de fotografía y organización Nelson Garrido. Ha profundizado su trabajo fotográfico como documentalista en proyectos personales en conjunto con artistas, plásticos, cineastas y comunidades. Bueno, está con nosotros para conversar sobre su obra Amarilla. Muestra, como les dije en el corte anterior, se exhibe en el centro documental de la Sala Mendoza. Bienvenido Ezequiel, gracias por compartir con nosotros la mañana de hoy. Buen día, buenas tardes, muchas gracias Mónica por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, ¿de qué nos habla Amarilla? ¿Por qué creaste esta serie? Amarilla es un poco un proceso experimental. Realmente el hecho de montarme en el metro dos, tres, cuatro veces al día y ya como que tener los conocimientos de la fotografía, las ganas de hacer fotografías, era algo que no podía escapar. Y poquito a poco fueron como encontrando su camino en esta serie que se terminó llamando Amarilla. ¿Cuándo la creaste? ¿Cuándo comenzaste a crear la serie? Dijiste, voy a, esto es una serie, estoy fotografiando algo tan interesante. Esto fue en el 2017 que empezaron esta serie, son dos años de registro en el metro de Caracas, solamente hecho con un celular. O sea, un poco nos hablaba el compañero anterior que bueno, que el celular es una herramienta que siempre la tenemos a la mano y que bueno, que gracias a eso podemos como hacer fotografías como de una manera que antes no podíamos, sobre todo de una manera instantánea. Y fueron dos años ahí dándole arriba y abajo con el celular hasta que bueno, más de mil y pico de imágenes, fueron poquito a poco haciendo una selección, creando como un camino, así como nosotros vamos en el metro de ida y vuelta, eso es lo que pretende ser esta serie fotofotográfica. Ezequiel, ¿y por qué el metro? ¿Qué hace que sea de interés para ti? Realmente el metro es una faceta más de nuestra cotidianidad, ¿sabes? Puede ser el metro, puede ser el carrito, puede ser un poco lo que me interesa es los traslados, la espera. Un poco estamos confinados en un espacio donde bueno, estamos como tiempo muerto, por así decirlo. La gente se pone a leer, otros se ponen a escuchar música, otros simplemente esperan. Un trayecto donde bueno, como que tenemos un chance capaz de conectarnos con otras cosas que en nuestra vida cotidiana no es capaz, no estamos tan presentes, pues como que tenemos que cuidar, hacer la comida, trabajar. El metro es un sitio como de traslado que se convierte en una espera. Ese momento de espera se presta para muchas situaciones, sea por el retraso del metro, o sea, simplemente por el hecho de estar 15 minutos, 20 minutos sin hacer nada, agarrado, se parece mucho capaz a lo que es la meditación. En ese momento, bueno, allí salen cosas, surren cosas y para mí por lo menos fue muy bonito y un momento muy personal donde me conecto y observo a las demás personas. Definitivamente, de verdad que para los que hemos viajado en el metro es algo que es un mundo único donde podemos encontrar muchísimo contenido, pero ¿cómo es fotografiar en el metro? ¿Cuáles son los desafíos que se enfrenta el que nunca ha entrado en el metro, Ezequiel, y dice voy a ir a fotografiar al metro? Aparte de la inseguridad, porque es un tema bastante amplio, ¿qué nos encontramos en el metro a la hora de fotografiar? ¿Cómo es fotografiar allí? Realmente como que al principio había cierta resistencia, como que eso, capaz como que un miedo propio de sacar el teléfono, hacer fotos, pero te das cuenta en realidad como que todo el mundo anda un poco en su misma película, anda un poco en lo suyo, a pesar de que hay como trabajadores, hay como gente que capaz está como haciendo otro tipo de cosas, tú estás allí observando, y un poco creo que se trataba de eso, como que observar lo que tengas a tu alcance, en esta serie por lo menos hay desde cosas muy abstractas, como cosas muy de detalles, como también hay personas que están sonriendo, personas que están jugando, niños, realmente como que es todo un universo, no puede ser como que una cosa en específica, porque realmente como que pecaría de dejar cosas por fuera, un poco el reto de esta serie fue como encontrar un poco un hilo conductor, y fue a través como de este lenguaje plástico que pude encontrar como que esta forma que fuese encaminando un lenguaje, un contenido que ya estaba allí, que forma parte de la cotidianidad. Ahora, con la pandemia, ¿el enfoque principal de Amarilla hubiese cambiado? Creo que no, creo que realmente no, porque seguramente aparecería más gente con tapabocas, y si bien como que fue como un evento, la reapertura del metro ya casi más de un año, y como que la restricción, la cuestión, la premisa sigue siendo la misma, es el viaje cotidiano, o sea, el hecho de que capaz tengamos un tapabocas y haya menos personas, creo que no cambia un poco lo que eso representa para cada quien. Ahora, mencionaste anteriormente el lenguaje fotográfico, la estética, háblanos un poquito sobre esto, ¿por qué resaltar algunos aspectos de la fotografía en amarillo? Háblanos sobre el proceso creativo, por favor. Es que un poco como que lo que más me llamaba, aparte de las personas, eran las texturas, y algo que bueno, como que esta serie, pensé como que realmente hice un muy fanático de trabajar en el blanco y negro por el tema de lo que hace con las texturas, que realmente las resalta, y bueno, como que los sujetos adquieren como mayor protagonismo, los colores, digamos que desaparecen, y bueno, estamos centrados en las formas. El proceso creativo fue realmente llevado a este tipo de estética, de lenguaje, porque bueno, realmente yo venía trabajando cosas muy parecidas antes, como que bueno, siempre como que saturando de más o contrastando de una manera como alta, ¿sabes? Retrabajando el alto contraste. De alguna manera fue muy intuitivo, o sea, como que fueron varias pruebas, varias cosas fue mutando, incluso había unas que eran con doble exposición, pero encontré como que en este ruido, en esta fuerza, en esta sombra, algo que para mí significaba el metro. ¿Y qué significa para ti el metro? Creo que realmente fue un momento bastante fuerte respecto a las esperas, respecto a las emociones, montarse cinco veces al día en el metro implicaba pasar más de dos horas, dos horas y media, transferencias, espera, calor, ruido, deterioro del espacio. O sea, en realidad como que para mí era bastante, sigue siendo agresivo. El tema de montar en el metro es un maltrato, de alguna manera. Capaz un día tienes suerte, y wow, finísimo, viajas en un vagón muy chévere, pero es algo un poco de suerte. Y bueno, también como que siempre estuvo presente dentro de mí como conchale. Esto es algo que yo estoy viendo de una manera muy específica y quiero documentarlo. Quiero que capaz otras personas entiendan mi realidad, o si les interesa, puedan compartirla. Es que definitivamente, Ezequiel, cuando veo tu fotografía, me transmite zozobra, en algunos casos, ¿no? Anarquía, anarquía, porque es lo que se vive en muchas oportunidades en el metro, a pesar de que yo era una de las que buscaba los vagones de cada extremo, las puntas, para estar un poco más desahogada. Pero, sin embargo, siempre al salir o entrar internamente, se siente algo como de ahogo, ¿no? De buscar aire, respirar. Y no se puede. Imagínate ahora con la pandemia. Hablaste de mil... Horrible. Dime, dime. No, sí, eso, pues, es una tensión, que es lo que sirve. Yo creo que esa sería como una de las palabras clave. Tensión y ruido, realmente. Yo creo que todo se transforma como que sonoramente, visualmente, todo se empieza a saturar. Ahora, mencionaste, te iba a decir, que hiciste más de mil fotografías, pero, ¿cuántas componen la muestra en el centro documental? Amarilla fue seleccionada como parte del primer visionado de fotografías de la Sala Mendoza, bajo la curaduría de Ricardo Gómez Pérez. Esto es un proceso que es desde el 2019, casi exactamente. Iba a ser expuesto en el 2020, pero, bueno, cayó la pandemia, justamente. Y, bueno, como que yo hice una selección, este proyecto pronto va a estar en un fotolibro, pues, yo creo que para dentro de un mes más o menos voy a poder estar lanzando el fotolibro justamente allá en la Sala Mendoza. El fotolibro tiene 57 imágenes, estamos viendo, llegamos capaz a las 70, pero es un poco lo que yo considero que es como que la línea de ida y vuelta de este viaje. En la Sala Mendoza están expuestas ocho fotografías, bueno, que es como que un condensadito, realmente, bueno, como montarnos en dos estaciones, ir al Chacayito Plaza de Venezuela. Sí. Pero quienes desean realmente hacer el trayecto completo de Propatria hasta la California, bueno, tenemos un fotolibro que puede ser un viaje bastante interesante. Y está cargado de simbología, también lo noto porque apenas tú ves los circulitos y ya sabes que ese es el piso del metro. O sea, que tienes rico en contenido tu trabajo, que de hecho está culminado, aparte del fotolibro que viene posterior o sigues documentando. Es algo que no para. No, esta fase un poco como que este momento de amarilla ya llegó a su parte final en cuanto a la captura. Ya como que me he dedicado con unos compañeros también me están ayudando, Raúl Rodríguez, la gente en la mesa un poco, a darle ya como que el final, como que el formato de distribución, el formato de exhibición, pero ya como que la captura ya finalizó en el 2019. Qué bien, qué bien. Bueno, debemos hacer un siguiente pausa, una siguiente pausa publicitaria. Ezequiel, por favor, mantente allí para continuar conversando sobre tu trabajo. Ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Centro de Arte Los Galpones. Contáctalos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram arroba calatos libros. Aborigua Estudio Creativo con más de 15 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. Aborigua Estudio Creativo no tomamos fotos, somos fotografía. Contáctalos al 0412-435-0915 y en Instagram arroba aborigo. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía por RCR, la radio que se ve. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas en compañía en este bloque, ya en el último bloque con Ezequiel Carías, licenciado en Listo, en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, es guionista, director, director de fotografía en proyectos documentales y de ficción. Estamos conversando con Ezequiel sobre su serie fotográfica amarilla, una muestra que se exhibe en el centro documental de la Sala Mendoza. Me gustaría, Ezequiel, que nos compartieras tus coordenadas para que todos los oyentes puedan ver tu trabajo y mucho más de tu trabajo. Ok, bueno, justamente ahorita estoy como que empezando a darle como que el contenido de redes a esta serie amarilla. Pueden encontrarla en Instagram y Twitter, arroba, yo solía ser guión bajo EZE, Ezequiel, pero solamente las primeras tres letras. Igual en Instagram. Buenísimo, allí la tienen entonces para que puedan y también invitar a la audiencia que puedan ver tu muestra. Correcto, de lunes a viernes de nueve a cuatro de la tarde en la Sala Mendoza es el piso de arriba la mezanina centro documental. también por supuesto visiten en la sala completa que tienen una muestra muy interesante de su aniversario. Correcto. Sacaron una colección realmente de como las cosas más emblemáticas capaz que han estado puestas en la sala en este tiempo. Sí, eso es verdad, bien, bien interesante. Ahora me gustaría que nos hablaras un poquito de qué tipo de impresión o sentimiento esperas dejar en las demás personas que vean tus fotografías. Yo creo que las expectativas es algo que uno tiene que controlar de alguna manera y bueno, saber cómo llevar. Realmente como que los comentarios que me han dado han sido muy positivos. Creo que la gente como que lo que tú decías se identifica y logra como agarrar ciertos guiños que yo planteo en las imágenes. Realmente como que no espero un poco más de eso. Creo que realmente como que esta fotografía de alguna manera para mí es del metro y pronto vamos a devolverla al metro. Algo que quiero hacer es realmente como que una gigantografía y bueno, capaz de empapelar alguna estación o proyectar o de alguna manera como dejarla. Estas fotografías en tamaño carta las he estado dejando en las estaciones del metro como empapeladas y creo que ese sería como el próximo paso y capaz allí hacer reflexionar a las personas que la vean. Creo que pasa algo en el metro que bueno, como que todo el mundo va apurado, todo el mundo va en lo suyo y que capaz que alguien levante la cabeza cinco segundos y haga algo, haga un clic allí con esta fotografía, para mí creo que estaría cumplido el objetivo. Buscas concientizar, volver a las normativas, al orden. Un poco, creo que en el día a día, en el contexto en el que estamos donde capaz nos acostumbramos al desorden, al sucio, a que las cosas no están bien, creo que los artistas tenemos que llevar una voz o los artistas que nos interese, pues tenemos que realmente llevar un mensaje y capaz alguien lo pueda ver. Qué bien, Ezequiel. Ahora, ¿cuál es para ti el significado de fotografiar exclusivamente en blanco y negro este trabajo? El trabajo, digamos que es una triada, tiene blanco, negro y amarillo. Creo que realmente como que esto un poco me llevaba como que bueno, vamos a condensar el amarillo en un color que fue emblemático del metro por sus tickets y como que eso de alguna manera se vuelve un hilo conductor. El blanco y negro es la luz y la sombra, digamos que la luz, la sombra y este viaje de ida y vuelta es lo que lleva a amarillo a ser lo que es. Qué bien. Tu trabajo fotográfico va más allá de ser exhibido, buscas concientizar. ¿Piensas o ya está planteado conversatorios, charlas, guías de la muestra, presenciales? Sí, con la sala entonces hemos estado organizando un conjunto de actividades que bueno, ya pronto vamos a poder soltar fechas y realmente como que esperar que las personas puedan interactuar más con las piezas y bueno, preguntar. Qué bien, qué bien. Estar pendiente tanto de tus coordenadas como de la sala Mendoza para todos estos eventos que posteriormente vienen. Bueno, Ezequiel, ya estamos casi, bueno, finalizamos la entrevista, de verdad, yo estoy muy agradecida y complacida de aprender, de conocer un poco más sobre ti y sobre tu trabajo, me gustaría que nos hablaras o recordaras cuáles son los siguientes pasos, qué sigue para Amarilla, qué sigue para ti. Bueno, a Amarilla pronto viene el fotolibro, lo estaremos bautizando en la sala Mendoza, realmente es un esfuerzo un poco como por llevar esto a alguien preso, creo que una de las cosas que realmente me quedó de mi proceso formativo en Roberto Mata con Vladimir Marcano, fue como que mira, tenemos que llevar esto, el libro trasciende, un poco también lo dice Jorge Luis Santos, como que mira, realmente puedes tenerla allí en las redes, puedes tenerla capaz en una exposición, pero el libro viaja, el libro se mueve y creo que es una manera de preservar las imágenes que realmente me gustaría aprovechar en este momento. Y después del libro, bueno, vendrá la calle, yo creo que vamos a imprimir unas fotografías del tamaño de dos metros por tres metros y vamos a ver cómo la gente las recibe. Qué bueno, qué bueno, de verdad que sí. Y bueno, está además decirte que este espacio está disponible para ti, para todos los eventos que estés proyectando para que podamos hablar y llegue más a más audiencias, a otras audiencias. Gracias, Mónica, gracias a la gente de Afragma 5.6 y gracias a RCR por el espacio también. Gracias a ti por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Cuídate. Así es. Continuamos con Afragma. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Afragma Comenta. El Revelado. Bueno, en el Revelado, tres fotografías como siempre. El primero, Nesebe. Esa es su cuenta de Instagram, arroba Nesebe. Titula, Cuidado, el perro duerme. Buena composición e iluminación transmite ternura el perro, no peligro. El no haber oscurecido el fondo o el interior del lugar aporta profundidad a la fotografía, por lo que no la hace plana. El beneficio de utilizar la luz natural esa luz del sol intensa que recae, destaca a su retratado, en este caso, el perro. Ese color miel marroncito tan bello. En este caso, el perro duerme. Pero, en algunos casos buscamos siempre cuando retratamos animales destacar sus ojos. Pero, es muy, muy bien interesante esta fotografía y bien que se haya ubicado al nivel del perro, el fotógrafo, la fotógrafa para hacer esta imagen. Muy buena, muy buena, me gusta mucho. Continuamos con arroba oyón.fotografía, retrato del workshop de Omar Ponce León. En esta particular, la modelo Daimara, posa para otra cámara, yo con mi lente, con mi tema de la luz y sombra desde otro ángulo. Esto lo dice Ollón. Bueno, me encanta este retrato. Podemos disfrutar cada detalle de él, como la textura de las rocas al fondo, el largo y delicado cabello, lo suave de su piel. Podemos ver cada detalle hasta el largo de sus pestañas, ¿verdad? Esto se logra gracias a una excelente iluminación, ya sea el sol como una fuente natural de luz o luces artificiales para lograr otros objetivos, además de un excelente maestro de la iluminación como lo es el profesor Omar Ponce León. Eso sí es cierto. Bueno, muchas gracias por compartir esta imagen y finalizamos el revelado con arroba John Piso V8. El titula En esta época del año los amaneceres en Caracas son todo un espectáculo. Esto no parece una fotografía, esto parece una obra de arte hecha con acuarela, de verdad que es impresionante. Parece esos tonos rosas, marrones y naranjas son los que percibo, se van uniendo entre sí como si hubiesen bajado poco a poco esa escala, esa degradación es impresionante. Entre los colores destaca la cúpula, la mezquita de Ibrahim al Ibrahim, sin duda Caracas nos está regalando unos atardeceres hermosísimos. Con estas tres fotografías cierro el bloque. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Bueno, nuestra edición de hoy 140 número 140 no quiero despedirme sin agradecer a la directiva de Arcus Group por regalarnos este cooler, este vaso con forma de cámara, de lente. Gracias a la directiva de Arcus Group. Y cerramos entonces con Daido Moriyama, fotógrafo japonés. Él dice hoy en día la gente toma fotos de manera informal, especialmente de su vida diaria. La actitud casual hacia la fotografía es la misma que la mía. No hay nada correcto o incorrecto. Gracias a todos los que compartieron la edición de hoy de Diafragma 5.6 Radio. Espero que lo hayan disfrutado así como yo. Y recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. Aborigo Estudio Creativo no tomamos fotos, somos fotografía. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía